Alrededor de 25 empleados de la Alcaldía Municipal de Jucuarán en Usulután fueron despedidos en los últimos días tras la llegada de la nueva administración municipal, ya que el nuevo edil les manifestó que no pueden sostener el pago de toda la planilla. Estos empleados oscilan entre los 5 y los 3 años de laborar para la comuna del referido municipio. Incluso dentro de los despedidos se encuentra don José Alemán, quien es una persona con dificultades para poder movilizarse. Por estos motivos, los ahora ex empleados llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Usulután para apelar a la decisión de la nueva administración. Sí, nos deben seis meses y el aguinaldo. Hasta ahorita no se nos ha dicho nada, no nos han dicho si nos van a pagar, entendemos que ya depositaron el poder, pero no nos han dicho que se nos va a cancelar. El nuevo alcalde llegó al lugar, pero se negó a brindar declaraciones sobre el proceso de despidos en la comuna, mismo que también enfrenta a la alcaldía de Tecapán por al menos 30 trabajadores, informó para Noticieros Sucesos, Aarón Martínez.